Seguimos aquí en Telediario y vamos a tomar contacto, por supuesto, con la licenciada Natalia Cian, que siempre nos acompaña para hablar de, bueno, nutrición saludable. Hola Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás Sonia? Bien. Hola, feliz primavera. Bueno, feliz primavera. En este patio hermoso, lleno de sol. Bien. Hermoso. Y hoy para tocar un tema que, mirá, desde lo personal ni que lo hubieras elegido para mí. ¿Qué hacer? ¿Qué comer cuando uno tiene un antojo en un momento del día de algo dulce? Exactamente. El antojo por lo dulce a veces se vuelve un poco enfermizo porque mucha gente lo tiene de una forma muy adictiva. Y se presenta el problema cuando empezamos a hacer una dieta, un plan para bajar de peso, porque es muy difícil poder pasar esa abstinencia, pero hay una buena cosa que podemos zafar de esto consumiendo otros alimentos que nos den esa opción de lo dulce sin sumar tantas calorías. Bien. A ver, ¿qué puede ser eso? Porque ahí veo como cosas muy, que parecen riquísimas, ¿no? Es riquísimas, sí. Por ejemplo, la golosina más natural que tenemos, las frutas de estación. En este caso, kiwi, banana y frutilla son unos brollecitos, que se los voy a mostrar acá al camarógrafo, que tenían, se derritió el chocolate porque estábamos en el sol, pero tenían hilitos de chocolate amargo. Eso sería una buena opción. Bien, con muy poquitito de chocolate. Exactamente, unos hilitos de chocolate. Otra opción es siempre los lácteos. Tratar de consumir lácteos que tienen proteína y la proteína mezclada con algo dulce de forma natural nos dan saciedad y también cerebralmente nos calman esa ansiedad por lo dulce. En este caso, el yogur de frutilla puede ser yogur natural con frutilla y algo de granola casera. Bien, perfecto. Otra opción. Esa me gusta mucho, ¿eh? Otra opción es una pera al vino tinto, que es riquísimo este postre. Y esto no es crema batida, sino que es queso, queso blanco descremado con un poquito de stevia y vainilla. Perfecto, bien, también muy rico. Otra opción es flan, flan de vainilla con banana, frutillas y un poquito de granola. Tengo la sensación de que es muy, pero muy saludable, muy rico, pero lleva de alguna manera un poquito más de preparación que si yo voy y me agarro una barrita de chocolate. Más reconfortante. Y sí, hay que trabajar un poquito más porque siempre lo más natural, lo más saludable, descartando lo ultraprocesado, siempre es lo que lleva, lo que hacemos en casa caseramente. Bien. Te quería mostrar, mirá, este panqueque de algarroba, que está buenísimo porque esto se hace con huevo y algarroba, tiene muchísimas proteínas, lo que da saciedad. Una ensalada de frutas es una manera diferente de comer algo dulce y no se van a arrepentir. Con un topping de ese queso blanco y muchos frutos secos. Bueno, vos decís que las personas que tienen antojo de algo dulce, que supongo que debe provenir de algo, digamos a veces exageran. Y con esa excusa se come mucho dulce. Exactamente. Hay causas, causas ya sea conductuales, o sea por nuestros hábitos, y causas emocionales que a veces lo dulce está muy relacionado con lo emocional y juega el papel que al cerebro le da las sensaciones a de placer. Lo hacemos inconscientemente, entonces hay personas que constantemente comen cosas dulces o aún en momentos de estrés comen cosas dulces sin darse cuenta. Entonces esto es una manera buena de empezar, son opciones para poder saber que sí se puede, se puede zafar de esa abstinencia y llegar a poder comer cosas naturales y así poder mantener un plan alimentario ya sea para bajar de peso según el objetivo o para ganar masa muscular o para comer saludablemente. Porque ya lo he dicho muchas veces que las cosas ultraprocesadas, que tienen mucha cantidad de azúcares simples, bajan rápidamente la glucemia en sangre y después queremos comer otra vez más. Y eso se vuelve algo adictivo. Una última preguntita, cualquiera de estas cosas, digamos, no necesariamente tienen que llevar, por ejemplo, stevia, algún sobrecito de stevia o algún... No, lo pueden hacer o de una manera más saludable, solamente con azúcar mascavo, con miel y aquellas personas que quieran restar calorías con stevia. Perfecto. Licenciada Natiziana, nos quedó algo muy rápido porque tenemos más comunicación. No, este es otro panqueque con manzana y canela y después algo cortito que quería decir, que podemos consumir algo de café o de té, de té de ácidos porque eso engaña el cerebro y trata de pasar ese momento. Perfecto. Nati, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, me pueden seguir por mis redes, licenciada Natalia Cian en Instagram, María Natalia Cian o Natalia Cian Nutricionista en Facebook y también me pueden encontrar los consultores. Seguramente que sí. Les mando un beso en el canal, a ustedes ahí en el salón y que tengan feliz primavera. Bueno, querida, muchísimas gracias Nati y feliz día también para vos. Gracias, gracias. Un placer, como siempre. Seguimos.